Gracias a la voz Me duele que hace un filo de vuelta ¿Está provocando? No, porque estoy filmándose y nos mira ¡Dale, dale, dale! ¡Pizarra! Hay que motivar, hay que motivar Si, no, que ven que estamos filmando fotos acá ¡Vamos, Ricky! ¿Qué dicen? ¡Pizarra! ¡Pizarra! ¡Se está armada! Ahí se va a pasar